Tenga a todos ustedes muy pero muy buenas noches, bienvenidos y con ese aplauso que empieza desde aquí y llega hacia el final le damos la bienvenida a este nuevo emprendimiento en la ciudad de Villa Mercedes, La Bordona, que comenzará, que sigan los aplausos que sigan los aplausos para este lugar magnífico que se ha preparado con tanto cariño, con tanto esfuerzo, con tanto amor saben ustedes, saben ustedes para quienes, para ustedes queridos compadres y comadres de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis y de nuestra República Argentina toda porque el país va a saber de esto dentro de un ratito nada más, imágenes que comenzarán a recorrer y no exagerar imágenes que van a recorrer el mundo, ya se sabe que en Villa Mercedes existe y acaba de nacer La Bordona queridos amigos, buenas noches nuevamente, bienvenidos, muchas gracias por el silencio y el respeto y ahora sí, ahora sí, esta es una de las maneras que les voy a confesar, me encanta trabajar me gusta trabajar con un público respetuoso como lo son cada uno de ustedes y por eso que es importante, es importante el comienzo de este hermoso ciclo que empieza a vivir la ciudad de Villa Mercedes un grupo de personas conocedores, conocedores de nuestros gustos y de nuestras buenas costumbres pensó, pensó, pensó y esa noche, esa noche es esta queridos amigos que vamos a empezar a compartir con ustedes quiero decirles, por si algunas personas que están entre los presentes no saben que tenemos la visita de gente de provincias hermanas hay gente de San Luis, de Mendoza, de San Juan hay gente de San Luis por ahí, en alguna de las mesas hayan estado, bienvenidos, bienvenidos queridos compadres ese aplauso es para la gente de San Luis hay gente de Mendoza hay gente de Mendoza, por allá, por acá bien hay gente de Buenos Aires, me dicen de Buenos Aires también Enrique me parecía que eras vos bien gente de San Juan anda por ahí la gente de San Juan si bien gente que nos mantiene con sus buenos vinos gente de Mendoza gente de San Juan ya se están enterando en todo cuyo se están enterando en todo cuyo que la Bordona da su primer paso en esta noche y nosotros vamos a acompañar con nuestra presencia cada una de las noches que seguramente van a a brillar van a brillar jueves viernes y sábado pero también tenemos para visitar esta parrilla los días martes y miércoles también ya les voy a estar contando dentro de un ratito cuáles son las cosas bonitas que tiene preparado la Bordona para cada uno de nosotros se ultiman los detalles los músicos pero es un honor para mí en esta noche y también agradezco agradezco al señor Gabriel Benvenuti que ustedes lo verán esta noche visitando cada una de las mesas porque quiere junto con la gente que lo acompaña Gaby quiere que usted se lleve esta noche lo mejor y si tenemos poco espacio y si tenemos que pedir permiso o si algo no nos llegó a tiempo sepan disculpar porque la verdad la verdad que si la Bordona hubiese tenido más espacio hoy muchos más compadres queridos cuyanos hubiesen estado aquí esta noche ¿o no? para quienes tal vez no me conozcan es bueno siempre presentarse ante el público mi nombre es José Mariano Pereira y les dejo en esta noche todo todo mi cariño gracias compadres querido